En el merendero estamos, gracias a Dios y a toda la gente que me ha ayudado. Teresa, bueno, contame qué se siente de estar en el nuevo merendero, de alguna manera inaugurándolo con esta gran fiesta, la fiesta del Día del Niño. Sí, una gran alegría y una gran emoción. Sí, así que bueno, estamos acá, reunidos de todos los chicos, de toda la gente que me está ayudando, acompañando, así que quiero agradecerle a todos. Ahora, recién me decías que el merendero también tiene payaso propio. Sí, 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 sí. Así que los payasos son del merendero. Sí, todo propio, propio, ya tengo la escritura, todo. Los payasitos que tengo son del merendero, así que estoy muy orgullosa por eso. Ajá, Teresa, ¿cuántos chicos están viniendo acá? Ahora tengo más de 200. O sea que cada vez podemos decir que vienen más. Sí, cada vez más, cada vez más. Cada vez más. Sí, yo ya no sé. No sé qué puedo hacer con tantos chicos. Pero es mi alegría y a mí me encanta esto, así que bueno. Contenta de tener separado el merendero de tu casa, poder tener tu lugar, un lugar privado, digamos. Sí, por supuesto que sí. Acá van a caber los chicos bien adentro, no van a tener que estar afuera en las mesas. Y bueno, tranquilo. Y bueno, tener muchas actividades. Acá van a venir muchas maestras a enseñar y hacer de todo. Pintura, dibujo, danza. Las obras también, Teresa, de los cuales... Sí, todo va a haber. Todo, va a haber todo lo que se pueda tener. Bueno, Teresa, una alegría bárbara. Y además también comenzarán dentro de poco las obras, ¿no? Sí. Con todo lo que se ha donado. Sí, por supuesto. Bueno, ¿está previsto algo, alguna obra en este corto tiempo? No, todavía no, pero yo creo que pronto ya. Todavía no está previsto, pero ya los empezamos a movilizar, así que yo... Bueno, por lo pronto vamos a aclarar para la gente que los pisos están donados. Sí, sí, los pisos ya tenemos. Tenemos los juegos de baños también ya están donados, toda la cañería. Tenemos el tanque para el agua arriba también, así que estoy muy contenta por todo esto. Y bueno, hay gente que se va a ir sumando, ¿no? Bueno, y también aquellas personas que quieran apoyar, ¿no? Con hierba, con todo. Porque al incrementarse los chicos también la necesidad de alimentarlos se incrementa. Sí, por supuesto. Acá se recibe todo, todas las ayudas que sean ropa, calzado, hierba, azúcar, lejui. Tu famoso arroz con leche. Sí, sí. Arroz para el... Arroz para el arroz con leche los jueves, sí. Y demás, todo lo que puedan donar, bienvenido sea, ¿no? Alimento, por ejemplo, fideos, polenta. Todo eso que a veces yo también les hago para los que más necesitan, les hago un poco de polenta, poco de fideos. Siempre en la fábrica pasta, la llamita, él siempre está colaborando con el merendero para darle a los que menos tienen. Bueno, Teresa, entonces, para todas aquellas personas que desconfiaban de alguna manera que se iba a concretar la compra de este merendero, bueno, acá podemos verlo, ¿no? Finalmente se compró, acá lo tenemos. Sí. Acá estás, Teresa, con vos, con los chicos, en este merendero nuevo. Sí, por supuesto, acá estamos todos juntos. ¡Suscríbete al canal!